Me gustaría abrir una investigación contra el patrón de ese señor Porque se conoce que el maquinista trabaja para alguien Que es el que le cedió el tren y el barco Yo creo que es por lo que le paguen Eso de allí al fondo ¿Tú también lo ves, no? Vamos a dar un girito ¿Qué cojones es esto? ¿Una fogata? ¿Qué más? Parece una especie de oqueja cultural Es una forma de verlo, sí Digo, por los dos pilones ¿Tocones en llamas? Sí Bueno, cada uno con sus creencias, supongo Debe ser que sea natural Klaus está nervioso, así que no sé dónde estará el caimán, pero ten cuidado Es muy fácil saber dónde hay un caimán No, lo digo porque lo he escuchado Donde mide el caballo es donde está el caimán Pues según esa teoría, entonces para dónde estamos yendo Vale 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 Vale, ha dejado Vale, ha dejado Ya vi el caimán Vale 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 Al menos le escuché y le escucho moverse Es la primera vez que veo una fogata como la de ahí atrás Yo sí Yo sí, de esa forma sí Al menos aquí me refiero Sí, no, yo igual piece No Gracias Y Sí No Br суп Lo ¿Sabes lo que me da un poco de... No sé... ¿Respeto? Sí, yo creo que respeto sería la palabra. ¿Y qué? Que la Marshal nos meta en su lío de la... Lady... Lady... Lady Sagi. Sí, eso. Hello there. Cuando nosotros no tenemos nada que ver. Yo creo que también tienes que pensar que necesita alguien que le hable, ¿sabes? ¿Con quién hablar? ¿Quién? ¿Lady? ¿O la Marshal? No, la Marshal. A veces viene bien soltarlo para tranquilizarse. A ver, sí, pero... Tiene familia para eso, ¿no? Bueno, a veces la familia no es lo más sano. Bueno, es verdad, sí... Sí... Creo que... Que está su hermano prácticamente vendiendo su mano. Jajaja. Ya. Vamos a ver. Muchas gracias, claro. Vamos para qué hacerlohofes. Vuelta a la tarde, ya, entonces se trataba... O la tarde, se trataba mientras se aproveite. Vuelta a deb lotarla. Y yo creo que la gente es muy buena gente reduca, y así está verdaderamente... Red... Por eso. Un beso... Partimos de otra. Un beso... Esslotópica... O pararon que๊ORA. O dejado. Me encanta que incluso en la zona más europea se note que es americana. Y si, es arco. Es una forma de verlo. Yo diría, me siento como en casa. Eso sí, me uso para no me dejan estar vestido como estaba. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver esta zona izquierda. Me parece curioso. Que la zona que más dinero tiene también es la zona donde más pobres hay. Eso se llama... ¿Sabes lo que me parece curioso? ¿Tú en la zona con dinero has visto alguna iglesia? No. Misteriosamente aquí sí. No. 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 Vamos a ver las vías y demás. Vamos a ver las vías. 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 Tengo ganas de que abra la tabaquería, porque tengo algún viejo vinilo que estaría bien. ¿Era vinilo el que utilizaba? No me acuerdo si eran vinilos. Para relajarme un poco me vendría de lujo. Gente, ¿alguien sabe si eran vinilos o qué tipo de disco utilizaba? Tengo ganas de salir con un hijo. ¿Qué pasa? Me queda. Tengo ganas de salir con dos colegas. Solo tengo ganas de salir con dos colegas. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Es lo que tienen los pantanos Hay que decir que yo nunca me...